Y antes de empezar, yo también, bueno, a nosotras, somos dos, queremos dar las gracias también al vicerrectorado, al CERVEI y a todas las personas implicadas y demás. Y decir brevemente que nuestra Facultad de Filología, Traducción y Comunicación cuenta con ocho titulaciones de grado, siete de másteres, hay alrededor de cuatro mil estudiantes y recibimos entre seiscientos y setecientos estudiantes internacionales al año. Y esto lo digo por lo que vendrá ahora, después. Las cuatro actividades que forman parte del proyecto de innovación de centro, por un lado son los estudiantes como centro de los procesos de innovación en las filologías y la comunicación, en segundo lugar el Congreso Internacional de Innovación Educativa, la Renovación Docente en los Estudios Superiores, que este año irá por la séptima edición, el Fórum de Ocupación y Emprenedoría de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, que, bueno, como ya han comentado, pues tiene el sellito de la facultad. Y Amparo se encargará de hablar muy brevemente, ¿verdad?, de estas tres actividades. Y, por último, presentaré yo misma la segunda jornada, Innovation Rooms, para este curso. Bueno, en primer lugar voy a presentar una de las actividades, que es la referida a toda la innovación docente metodológica dirigida a los estudiantes. Estas actividades parten de un grupo que se llama Anglotic y que lleva, pues desde 2009-2010, trabajando en la facultad y luego se ha incorporado y se ha ampliado y hay material incluso para otros grados de fuera de la facultad. Son actividades que vamos a ver que favorecen uno de los elementos que tenemos en la facultad, que es la internacionalización. Tenemos una parte que es de internacionalización en casa, que son las actividades que hacemos, de las que no vamos a hablar aquí, bueno, solamente las vamos a mencionar, que son todas aquellas que supone un intercambio, claro, siendo de la facultad de Filoche, Traducción y Comunicación, es importante manejar, justamente, poder utilizar aquellos elementos que tenemos, como son los estudiantes que vienen de fuera. Entonces, una parte importante se dirige a un idioma como es el inglés y en esta página web tenéis, por ejemplo, bueno, pues, ¿qué se hace en Anglotic? Pues, en Anglotic se hace elaboración de materiales que están abiertos para todo el mundo, que pueden servir para preparar las clases, autoaprendizaje, etcétera. Si os fijáis, tienen también actividades, como vemos aquí, que pueden servir también para los de ortodoncia, es decir, que es material, actividades que no solamente son para la facultad, sino que están abiertas, puesto que interviene profesorado también de, bueno, de otros centros. En este grupo, trabajando en inglés, pues, bueno, trabajamos también mucho con las TIC. En este caso, se hacen actividades de telecolaboración y con otras universidades europeas, inglesas, etcétera. Pues, esta telecolaboración, pues, se puede, como vemos en algunos ejemplos, pues, hacerlo también a través de Second Life, que son los distintos TIC que utilizamos en las aulas. Entonces, incorporan los alumnos, permite la relación con otras universidades y este sería uno de los enfoques, ¿vale?, de la telecolaboración. Entonces, son actividades que se hacen en el aula, que luego, porque hay muchos proyectos de innovación, que se hacen en el distinto profesorado, en los distintos grados y con distintos idiomas. Y, entonces, ponerlo todo en común a veces es difícil. Entonces, lo que hacemos en común son los talleres, talleres para elaborar, por ejemplo, lo que vamos a ver en el siguiente. Si nos hemos centrado también en las metodologías dirigidas hacia los estudiantes, aquí también es la renovación docente del profesor. El profesor, sobre todo de Humanidades, que tiene una tendencia a dar un tipo determinado de clases. Entonces, llevamos una séptima edición, bueno, he puesto el cartel porque es en mayo y, por tanto, aún no tenemos el cartel de la nueva actividad, pero justamente dirigido, sobre todo, al profesorado, a la innovación docente. Y se trabajan las TICs, normalmente suelen ser de Humanidades Digitales. Por ejemplo, he puesto un caso de un taller que se hizo para estudiantes, PAS y profesorado de Machinima. Las Machinima son, bueno, pues unos vídeos a través de Second Life que nos permiten… Y, bueno, es un vídeo, no voy a poner vídeo aquí, pero sí que he hecho, es una preparación también de la entrevista de trabajo, que se hace en distintos idiomas. Entonces, los alumnos van elaborando o el profesorado también. Yo he acudido a un taller también de este tipo, ahora no lo sabría hacer, pero sí para mantener conversaciones a través de… que me permiten, ¿no?, otro tipo de relación con el estudiantado. Entonces, como vemos, en este taller no se trabajan solamente las cuestiones propias de la asignatura, sino las competencias transversales, porque una de las ideas es preparar al estudiante también para el mundo laboral. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, he puesto el caso de la entrevista de trabajo, hay otros casos, y también mediante el trabajo en equipo. Esto no es un trabajo individual. Estos son trabajos en equipos que te permiten, pues, adquirir unas competencias. Entonces, ya no solamente es el uso de las TIC, sino se trabajan otras competencias transversales. Voy a presentar, bueno, el foro de ocupación. Antes de que empezáramos a trabajar con UV Empren o con UV Ocupación, nosotros ya empezamos a trabajar con unas jornadas de emprendeduría hace ya varios años. En esas jornadas de emprendeduría lo que hicimos fue preparar talleres para que el estudiante pudiera crear su propia empresa. Y vinieron exestudiantes nuestros que han elaborado y les dieron unas charlas. Y eso es un formato que continuamos ahora. De hecho, como podemos ver en las fotos, junto al foro de ocupación, ahora ya con la marca también de UV Ocupación, nosotros continuamos realizando lo que llamamos siempre un café para tu futuro. Un café para tu futuro que es, lo han mencionado algunos, que es un formato que llevamos desde hace tiempo. De hecho, para la parte de internacionalización, los Speedcafenet comenzaron, les llamamos nosotros Speedcafenet, comenzaron en el 2013, es decir, cuando nos incorporamos nosotros al decanato. Y es un formato muy agradable para el estudiante que, como vemos en las fotografías, pues pueden preguntar cuestiones más concretas de talleres, más específicos, con aquellos representantes de empresas que vienen, recogen los currículos, como habéis mencionado, pero en un ambiente relajado, mientras les invitamos a una merienda. Y, bueno, vemos también ahí cómo estudiantes nuestros que han creado su propia empresa la presentan. Es decir, ya no solamente recoger currículos, sino ver que hay otras salidas, además de la docencia, en la Facultad de Filochea de Traducción y Comunicación. Por supuesto, hay talleres para elaboración del currículum vitae de huella digital de impresiones en distintos idiomas. Y este tipo de fórum dirigido hacia la empleabilidad, hacia el mundo de la empresa, se divide en dos sesiones. Una segunda sesión la centramos más en…, mientras la primera está más centrada en los grados, y la segunda está más centrada en los másteres. Nos sirve para presentar los másteres de la facultad, pero también para dar una serie de charlas más cercanas a lo que son las salidas profesionales, todas las becas que pueden obtener. Y preparamos, bueno, pues una cuestión metodológica que estaba poco trabajada, nos dimos cuenta de que estaba poco trabajada desde el punto de vista de las humanidades, que son los pósters. El póster, la presentación de los pósters en las ciencias, es una técnica que lleva mucho tiempo, pero en humanidades no tanto. Entonces, lo que hicimos fue empezar a dar talleres de elaboración, tanto en las clases de grado o de cuarto, para presentar el TFG, como en el TFM. De hecho, los del grupo, la actividad de Anglotic este año será, como habéis mencionado también en algunas de las presentaciones, la elaboración de los TFGs y de los TFMs. De hecho, incorporamos el primer concurso de pósters académicos de la facultad para el TFM y vamos a continuar. Y, bueno, dejo la parte de Innovation Rooms. Bueno, a mí me toca hablar de la segunda jornada de Innovation Rooms. El año pasado empezamos con una experiencia así, un poco no, una experiencia piloto, pero he de decir que tuvimos bastante éxito porque participaron compañeros y compañeras de todos los departamentos y nos marcamos un reto que era, por lo menos, que hubiese una actividad donde tuviesen que trabajar conjuntamente estudiantes PAS y PDI. Y lo conseguimos, después de 520 años de historia de nuestra universidad, creo que lo conseguimos. Son las fotos. Pusimos un reto a los distintos equipos que estaban formados por estudiantes PAS y PDI. Y, bueno, pues, luego un jurado compuesto por PAS, PDI y estudiante, pues, dio el premio y demás. Bueno, este año se ha perfilado un poquito más. Sí. Ahí tú. Solo queda una, ¿eh? Bueno, este año lo hemos perfilado un poco más y tendremos tres rooms. El showroom es para dar visibilidad a los proyectos de innovación educativa que se están llevando a cabo en la facultad ahora mismo. Green room serían los proyectos, ideas y demás que todavía no se han llevado a cabo, pero que se hará, muy probablemente. Y me ha faltado decir que la temática de este año, relacionándolo con lo que he dicho al principio, es conectar lo local con lo internacional. Lo que queremos es crear espacios locales en el marco de la internacionalización en casa. Porque, o sea, nuestros estudiantes realmente solamente se va un 20%. Entonces, ¿cómo internacionalizas a esos estudiantes? Pues, gracias a los que nos visitan y creando esos espacios de convivencia intercultural, etcétera. Bueno, pues, estamos en fase de recibir propuestas, pero ya están llegando, además de todos los departamentos. Y celebaremos esa jornada el 27 de febrero. Y me he dejado la Situation Room, que es como en la Casa Blanca, que se puede ver todo a la vez. Y entonces, aprovecho para invitar a Margarita y a Ferran a que vengan. Pero, en ese espacio, lo que queremos es mostrar y dar a conocer, pues, todo lo que ofrece nuestra universidad en cuanto a convocatorias, etcétera. Y haremos también el segundo Innovation Cafe. Yo he puesto la Fallera Calavera, habéis empezado con una falla, yo acabo con la Fallera Calavera. Y es que, y Tocomadera nos ha dicho que sí, va a venir Enric Aguilar, que es el creador de la Fallera Calavera. Pero le vamos a dar un toque internacional y vamos a traducir en las diferentes clases de traducción todos los ingredientes de la paella a los diferentes idiomas. Entonces, lo que queremos es que en la cafetería de la facultad, pues, se juegue a la Fallera Calavera en diferentes idiomas y con Enric Aguilar. Y aprovecho para decir, porque me he enterado hoy, que al día siguiente empieza el Salón del Cómic, que también se podrá jugar. Entonces, bueno, pues, un poco, eso es lo que tenemos para este año. Bueno, yo quería comentar también que en Innovation Rooms participaron también estudiantes desde el punto de vista del estudiante, cómo reciben la innovación docente. Es decir, no solamente fue el profesor diciendo lo que hace en clase, sino también el estudiante cómo lo vive, porque van a ser luego futuros profesionales. Entonces, intervinieron. Es decir, está abierto también a estudiantes y a profesorado. Pues, muchas gracias.